¿Cómo se lleva esta situación? ¿Con euforia? ¿Con calma? No lo sé, tampoco me interesa. Lo más importante es los tres puntos de hoy que nos hacen mirar con mucho más optimismo el futuro, inmediato, contento por los jugadores. Creo que hemos hecho un muy buen partido, sobre todo la primera mitad del equipo de estado sensacional, más allá de que por esas cosas que tiene el fútbol en una llegada del Racing, fortuita nos marcan y tenemos que remontar. Creo que tiene mucho mérito el partido ante un rival que propuso situaciones de juego directo y era la única variante que tenía para crearnos peligro. Encontraron con fortuna ese gol, 0-1, pero el equipo ha mantenido la calma y ha sacado adelante un resultado que creo que es totalmente justo. Mauricio, ¿molt millor la primera part que la segona y millor contra 11 que contra 10? Bueno, no lo sé. Ya analizaremos, tendremos tiempo, pero lo que está claro es que el equipo ha hecho un muy buen partido y con total justicia ha sacado los tres puntos. Y ahí está lo más importante, recuperar rápido, recuperar fuerzas, mañana entrenar y pensar en el campo del Betis el día jueves. El pitjor del partit, la lesión de Sergio García, no pinta gaire bé. Bueno, tampoco sabemos ahora, no tenemos los elementos para poder dar un diagnóstico claro, mañana lo tendremos, esperemos que no sea tan grave, que sea algo más bien pequeño, ojalá pueda estar recuperado pronto. També et volia demanar per Verdú, si em pots confirmar que has jugat amb unes petites molèsties, si tenies pensat aquest dijous que Verdú descansés al camp del Betis. Bueno, no eran molestia que le impedían jugar, tampoco con riesgo, por eso decidimos que juegue, a diferencia de otras veces que cuando hay un riesgo mayor preferimos no arriesgar a ningún jugador, sobre todo su saludo es lo más importante. En definitiva, bueno, arrastraba esas molestias que quizás se las sentaron en la segunda parte, cumplirá un ciclo de 5 tarjetas amarillas. En definitiva, podía pasar ahora como podía pasar más adelante. O sea, que en definitiva, otra baja que tenemos para el jueves, pero bueno, está claro que hay una plantilla en la cual ha soportado durante toda la temporada las bajas tanto por lesión como por sanción. Et volia preguntar per Christian Gómez, que aquí avui has tornat a col·locar de titular. Et fa la sensació que està en aquests dos partits i, de fet, des que està jugant, està aprofitant molt bé l'oportunitat que li estàs donant? Bueno, lo que está claro es que yo no regalo nada a nadie y los jugadores hacen mérito para estar en el campo y lo que está claro es que cuando un futbolista me convence durante la semana y me convence durante la competición, está claro que merecen estar en el campo. Es todo. Gracias.